¡Hola amigos del Perú y del mundo! Gracias a Papá Dios estoy feliz en una nueva edición de su programa Gatashow.tv Irene Rojas, su gatita Uyuyuy, nos encontramos con el cantante cumbiambero John Kelby ¿Y qué pasó con él? Mientras que Lucho Cuellar dice a los medios que mantiene una bonita amistad con John Y que le desea suerte en su nueva aventura como cantante ahora con una nueva agrupación John dice nada que ver, no lo considera su amigo Es más, nos contó los detalles, el por qué se separó del grupo 5 Tenemos las imágenes John Kelby, buenas Cuéntame, vimos a un Lucho Cuellar que en la televisión decía que era tu amigo Que no había pasado nada con eso del nombre Bueno, ese es un tema que en realidad ya yo lo cerré y lo guardé porque los originales cumbia 5 somos nosotros Pero bueno, te comento un poco Yo tengo una productora que es JK Producciones En la cual maneja John Kelby, mi calle 2 Y cumbia 5, la voce de oro Si bien es cierto, este proyecto se inició en un principio con el señor, fue ella, aquí que pasa Pero por motivos de descoordinación, desorganización, disciplina, cosas de maniajo ya internos No respetaron el acuerdo entre nosotros Y definitivamente ya no trabajo con esas personas Sé que siguen trabajando por ahí, ellos cambiaron de nombre, pero de ahí no se más Yo sigo trabajando por mi lado, y contento, ¿no? contento Pero este, Lucho Cuellar salió a la televisión decir que ya no quiere más problemas Y que él nunca tiene otra amistad, sigue siendo tu amigo, ¿y tú? No sé si mi amigo, pero siempre hemos sido conocidos y hemos estado en el escenario cantando De ser mi amigo amigo, no sé si habrá llegado a ser en algún momento El conocido productor teatral Alex Otiniano está en todas Él es productor, director, acto y ahora de chef Comenzó a preparar ahí unos bocaditos para poder atender muy bien la prensa Para la inauguración del Teatro Nadal de Miraflores Ahí vemos un videíto Alex, un productor completo Totalmente, en nuestro país tiene uno que ser completo Supervisar todo, lo que es cocinas, lo que es este... Los ensayos, lo que es la producción de los fotógrafos, todo Porque si hubiera dinero, como en otros países Veríamos cada persona, cada segmento, lo que debe hacer Pero a veces solo lo alcanza para producir Y ya pues uno tiene que aprender a hacer todo Un nuevo reto con esta nueva obra ETR Totalmente un nuevo reto, pero confío en que va a ir bien Porque tengo un elenco de gente experimentada, como Lucy Basigalupo, Sara Manrique, Y a Pierre Nadal, y a Pierre Nadal, toda gente experimentada para sacar la obra Y hay algo que estoy haciendo ahora solo trabajando con gente con experiencia Con gente que tiene experiencia ya basta de chicas nuevas, de Cerecher, de Pia, de Gia, no gente con experiencia como Lúciva Cigalupo, Susana León, Eugenio Hurtado y Sara Manrique y Ampia Nadal gente con preparación todos son preparados lo bueno es que se está inaugurando una nueva sala de teatro porque cuando se cierran todas las salas de teatro se convierten en iglesias se convierten en otras cosas que se abra una sala pues es un logro increíble el señor Eugenio Hurtado que está dando oportunidad que está invirtiendo en abrir las salas algo muy loable en el Perú a propósito de la inauguración del teatro Nadal de Miraflores encontramos como madrina a la siempre guapa y reconocida actriz Teddy Guzmán y no quiso dar detalles de las sorpresas que ella viene preparando una próxima obra de teatro cuéntame ¿cómo te va? bien no me puedo quejar ahí voy haciendo lo que me gusta siempre sí siempre haciendo teatro siempre siempre teatro siempre televisión un poco con mis hijos luego pero bien todo bien ¿algunas cositas nuevas que tengas en proyectos? ¿cositas nuevas que tengo en proyectos? sí tengo proyectos tengo proyectos ya casi asegurados pero tú sabes que siempre yo he respetado las casas donde trabajo y no puedo dar mayores informaciones al respecto hasta el momento que la casa lo decide ¿en algún cañal de señal abierta? por supuesto sí ¿y para cuándo saldría más o menos este nuevo proyecto? creo que estaría se estaría iniciando el próximo mes no me siento ahí ni loca el próximo mes ya o sea que te esperamos pronto en las pantallas así es ¿será un programa este de...? ya no investigues tanto porque tú no me vas a obligar a darte más datos y no puedo reapareció la Nicolása ¿se acuerda del títere del programa Hola Perú? su creador Ángel Calvo reapareció con una maravillosa obra por primera vez en el Perú títere es porno así es y la obra se llama Espervitos vemos el video vamos a estar todos los viernes y sábados solamente viernes y sábados del mes de julio a las ocho y media de la noche en el Teatro Julieta en Miraflores Teatro Julieta que queda ahí en Porta con Shell ahí está el Teatro Julieta solo viernes y sábados ocho y media de la noche durante el mes de julio nada más ¿y tienes un nuevo proyecto con esta obra? sí, ya estamos viendo algunas cosas vamos a ir a Chiclayo, Toquillo, Arequipa Nicolása Producciones y la grandiosa compañía de teatro y títeres de Ángel Calvo les da la bienvenida a Espermitos abuelita, abuelita, abuelita ay sí, hijito, dime abuelita, quiero que me cuentes un cuento para dormir pero no hay fecundación ¡Cállese! ¡Más mal! ¡Un, dos, tres! ¡Cállese! ya, bástate el floro y déjale hablar de la grandota del cole y ve a mí esas cosas son las niñas de la peli ¿estás segura, loca? ¡Claro, pequeñones! espérate 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? la puerta ¿la puerta? vieja vete ¡ay, qué rico! esta corrida se le dedico a todos los camareros independentes Susan Villanova acaba de reaparecer figurita además formando su empresa una promotora de espectáculo con un gran show Los Vengadores de la Risa y a quienes tienen cartelera, nada menos que a su padre Melcochita, Arturo Álvarez y Quique Suero y ella ha formado su propia banda Disco Hits, tenemos las imágenes Claro, bueno mi papá va a estar con su orquesta de 18 músicos para interpretar sus mejores temas de salsa aparte de música internacional y yo me estoy lanzando con mi banda que se llama Los Disco Hits que tocamos pura música disco yo ese día voy a hacer el tributo a Donna Sommer así que también la gente que le encanta la música disco vengan porque va a ser una noche de disco una noche de todo Bueno amigos, aquí en el C nos acompaña un grupo de jóvenes talentosos peruanos que le están haciendo linda ellos se llaman Son de la Calle Bienvenidos a Gata Show Besito por favor, ¿cómo estás? Hola, besito, besito ¿Cómo estás mi amor? Charro, ¿no? ¿Cómo estás tú? He visto algunos cambios en la melena no sé qué se han hecho pero los chicos, ¿qué cuentan? ¿Cómo van? ¿Qué dicen? Bueno, muy contentos y muy emocionados una vez más por la invitación Gata Show de todo corazón gracias una vez más y bueno, pues acá con todas las energías ¿Cuál es tu nombre? Luis, Luisito Luisito, ¿el tuyo? Mi nombre es Boris Rivadineira Rivadineira ¿El tuyo, mi vida? Mi nombre es Roy Roy, ¿no? El vasco quieto, creo ¿El tuyo? Freddy Centeno Freddy Centeno Más pila, creo ¿Tuyo? César Nole Él parece tranquilito pero no lo creo ¿Cómo es en el escenario ustedes en la tarima? ¿Las chicas ahí que se la se quieren un abracito una firma de doctor no sé, ustedes son muy darivosos muy cariñositos Claro siempre en nuestro show siempre hay algo variado no es como otras orquestas que siempre hacen lo mismo ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo soy rockero un rockerazo de la melena y en el escenario me suelto acá y comienzo a rockear Oye, ya que hablaste de rockero porque acá mi editor Javier Ortiz también es rockerazo ahorita vas a ser el jurado calificador ¿O no, Javiercito? Sí, pues Cántate algo de rock así, acapella creo que es chito ¿Algo acapella? Acapella, sí Algo así que se te ocurre en la mente algo de rock a ver A ver A ver, ¿qué puede ser? Bueno Rock and Roll que dice Ella durmió al calor de las balsas y yo desperté queriendo soñarla Muy bien Dice Me encanta tu voz Nada más que dar Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Ni siquiera Parpadear Un aplauso Cantamos de todo Cantamos de todo Nosotros estamos Qué teléfonos para contrato Página web Facebook ¿Quiénes pueden decir? A ver tú Bueno pues Cualquier cosita Nos pueden llamar Al 980279289 Pueden preguntar por la señora Andrea Arias Nuestra manager Solo contratos oficiales Por Andreita Por Andreita Por Andreita Lo máximo Ella es ¿Qué tal? Muy exigente Muy disciplinada Sí, sí Bien recta Bien recta La hace renegar mucho ¿No? Ay que tú Hombre Yo veo un montón de acá Mentira, mentira Ella está chequeando al milímetro Qué bueno chicos Yo les deseo mucha suerte Las puertas están abiertas para ustedes Saben que en Gatashow.tv Y también Gatashow Ahora en Alfa Que es en vivo Ustedes saben Es una vitrina para los nuevos talentos Si ustedes tienen ya su tiempo Ya tienen sus años en la música Sé que están lidiando Para ocupar un sitial ¿No? En este difícil mundo del espectáculo Las radios Que deberían de apoyar Así como México Así como Chile Que haya mayor Identidad nacional Bueno chicos Vamos todos justitos A presentar nuestro tema Y así con nuestras garras felinas ¿Ya? A ver No te separe mucho Vamos así A ver ¿Cómo se llama el tema? Y todo así Así ya Bueno Nuestro tema se llama Tan solo un amigo Y somos la orquesta Son de la calle Miau Tú no imaginas Que por ti me muero Tú no adivinas Cuánto te quiero Como quisiera Que me quieras Igual como No te estoy queriendo Y con más fuerza Son en la calle No lo esperaba No Mi corazón Está sufriendo Al enterarse Que amas a otro Pero cambia todo Cuánto te quiero Estoy más rockera que nunca ¿Por qué? Porque aquí me acompaña Un amigo Un coherazo Producto peruano Él es Hart Y viene con una nueva propuesta musical ¿Cómo estás corazón? Bienvenido a Gata Show Mi bechito ¿Cómo estás? Un gusto siempre volver a verte Hace un año estuve por acá Así es Cuando recién estaba empezando Este proyecto solista Ya ahora Gracias a Dios Tengo ya un material que ofrecer Y justamente venía a visitarte Para promocionar un poco Este material Muestra tu trabajo ¿No? Este esfuerzo Una ponchadita Vi Nuestro Eficiente Este editor Javier Ortiz Bien pilas Ahí está Bueno Ese es el demo Que yo estoy sacando ahora Como para promocionarme Tiene 10 canciones De las cuales ¿Son tuyas? Sí Todas son de mi autoría Y bueno Este trabajo lo he venido haciendo Ya hace un año Y recién hace poco Hace menos de un mes He sacado ya el material en físico Para empezar a Yo ahora lo estoy Ofreciendo mis presentaciones en vivo Y así Para seguir difundiendo Y sé que tienes un buen público Muy selecto Que te siguen Y a lo largo de todo este tiempo Que has venido trabajando fuerte Con tu trabajo Porque no es fácil sacar un siglo O un primer CD ¿No? Es mucho esfuerzo Sobre todo aquí en nuestro país JAR ¿Cuánto tiempo vienes ya en la música? Yo hace La verdad Hace 10 años Este Vengo componiendo Pero digamos Ya profesionalmente Recién el año pasado Decidí lanzarme como solista ¿No? Y ese es el resultado ¿No? De ese trabajo Y creo que también Me estabas comentando Estás en próximo A lanzar un videoclip ¿Cierto? ¿O ya lo has hecho ya? Bueno Para los que me siguen En Facebook Que es la página Que justo está ahí Este Puse un avance Del videoclip Que es de una de las canciones La canción número 7 Que es la canción Huracán Es una baladita Así media rock Y bueno Este Ya próximamente Vamos a lanzar Este El video ya Totalmente editado ¿No? ¿Tienes página web? Facebook Sí Bueno Ahora que está De moda El Facebook Hay una página Hay una página En Facebook Que es Facebook Heart De lo que ha pasado De lo que ha pasado Con Gustavo Cerati ¿No? Que es lamentable Voy a dedicar esto Con mucho cariño Por un respeto Que le tengo A Cerati Ahí va ¿No? Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Chiquita nada más Está bien Suficiente Ahora vamos a presentar Tu trabajo Tu tema Con nuestras garras Feliz nacidas ¿Cómo se llama el tema? Este tema se llama Mágico Ahí va Siempre Entre los hombres Del amor Entre la soledad Y la libertad Y de pronto Aparece sin avisar Alguien ideal Frente a mí Está Dentro mía Está Con esas miradas Que hay entre los dos Algo mágico Sin explicación Tengo un nuevo punto De partida Si me miras Pierdo la razón Eres mi razón Eres mi razón Porque ese amor Es simplemente Mágico Algo tácito Y tan real Como las olas del mar Luna y juegos románticos Hoy será sin duda Una noche especial Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy No se olvide Que me pueden apreciar En vivo Los martes y jueves De 2 a 3 de la tarde Por Alfa TV Cable Perú Quiero agradecer A todos mis oficiadores Especialmente A Manel Alba Por mi lindo peinado Y maquillaje A Creaciones Fernanda Que hoy estoy diciendo Un bello vestido A Modatec El mejor calzado Del Perú A Yesguir Que están ubicados En el centro comercial Parque Canepa Y son ropa especialmente Para niñas A Juliano Salón Que está ubicado En Girón Tomás Guido 264 Lince A Ostamolima Del doctor Mauricio Miranda Ozono Salud Perú Que son codificadores De agua con Ozono Clínica Dental Odonto Cedricks Antojo Perú Buffet Al restaurante María Pastor A Hadish Burger de Los Olivos Estudio 7 Comunicación Audiovisual AIP Comunicaciones Que es una empresa Dedicada a promoción Y prensa Con ustedes La próxima semana Les prometo traer Más chimesitos Miau Y parándula La pequeña Verdad de la extensión Gata Show